Conviértete en un líder altamente efectivo Mire, estamos en un camino de liderazgo Y aún, aún, para llevar el producto Tú y yo debemos de tener liderazgo Tenemos que tomar una decisión de pararnos De tener el producto, de ir a la casa, de llevarlo y de ponerlo En cada hogar en donde queremos posicionarlo Tal vez usted hoy no se sienta un líder Porque no está dirigiendo grandes masas de personas O grandes equipos, entonces no, tú dices yo no soy un líder Pero yo quiero que esa palabrita tan sencilla Hoy te la creas Y que te digas a ti, ay pasito sin necesidad de gritar Que digas yo soy un líder Y que empieces a transformarte desde tu interior Porque un líder es esa persona que está inconforme Y que quiere cambiar su realidad ¿Alguno interesado en cambiar su realidad? Que esté inconforme, que diga quiero ir por más Bueno, de lo que se trata esa conferencia Es acerca de conocernos nosotros Para poder también conocer a esas personas Que van a llegar a nuestro equipo A esos futuros diamantes que van a llegar A componer nuestros equipos de trabajo Si yo no me conozco profundamente Si no sé cuáles son mis debilidades y fortalezas Posiblemente va a ser un poco más complicado Hacerlo y desarrollarlo Miremos la siguiente diapositiva Un día los animales quisieron Y les cuento esta fábula porque trae una enseñanza bonita Decidieron reunirse Y hacer algo por el mundo Entonces dijeron bueno Vamos a armar una escuela Y en esa escuela vamos a ver varias materias Varias materias de esas es que Una es aprender a nadar Aprender a correr Aprender a saltar Y aprender a volar Todos los animales tenían que ver todas las materias Entonces resulta que el pato Resultó ser el más efectivo nadando Tanto que le ganó al profesor de natación Fue el mejor Excepcional Pero como no le quedaba tiempo para ver las otras materias Dejó de nadar Y empezó a recibir clases en las horas de la tarde Para aprender a correr A saltar y a volar Sus membranas natatorias sufrieron tanto Que fue pésimo en su clase Pero a nadie le interesó Y un promedio aceptable Fue suficiente Para la liebre A la liebre Empezó a nadar Empezó a saltar Pero sus músculos empezaron a perder fuerza Porque tenía que ver todas las materias Y empezó a ser menos efectiva al correr Si hablamos de la ardilla A la ardilla se le obligaba En su clase de salto A tirarse desde el suelo Hasta las copas de los árboles Entonces claro También Sus membranas musculares Empezaron a sufrir Y se debilitó muchísimo Y que hablar del águila Al águila se le castigaba severamente Porque quería ser Todo a su manera Porque quería volar De una manera diferente Y quería ser el primero En llegar a la cima Si yo te preguntara hoy ¿Qué enseñanza te trae esta faula? ¿Tú qué me dirías? Si estuviéramos en una clase con niños Y le estuviéramos contando esta clasecita Y ustedes son los niños ¿Qué responderían frente a esta faula? ¿Alguien? Estamos en un seminario Dime Que nos enfoquemos en lo que somos buenos Así como los animales Fuera de su entorno Para el cual fueron creados Fueron insuficientes Ineficaces Cada uno de nosotros Cuando no aprovechamos Nuestras fortalezas Y nos dedicamos A mirar nuestras debilidades Vamos a perder la fuerza Y vamos a perder el propósito Por el cual fuimos hechos Lo más triste Que le puede pasar A un ser humano Es que se le pase Toda la vida Y no conozca Para lo cual fue creado ¿Cuál es su diseño? Por eso hoy quiero Que te aceptes Que te reconozcas Que te mires Y digas El diseño divino Que yo tengo Es mi marca Es mi poder Dilo El diseño que yo tengo Es mi marca Es mi poder Y desde allí Te pares Con esa fortaleza A mostrarte al mundo Tú no necesitas Ni yo Parecernos Absolutamente a nadie Y tantas personas Hoy se están perdiendo Revisando redes sociales Y diciendo Yo quisiera ser Como ella Yo quisiera ser Como él Yo te invito A que quieras ser Como tú Con ese diseño Que Dios puso En ti Para ser Super poderoso Así que Concéntrate En tus fortalezas A nivel psicológico Muchos Muchos psicólogos Han desarrollado Muchos estudios Acerca de la conducta Humana Que tiene que ver Con la personalidad Esa personalidad Que nos compone De cuatro temperamentos Importantísimos Y que yo te quiero hablar A pesar de que Esto es un taller Grandísimo Extenso Hoy te quiero ayudar A que te ubiques Qué temperamento Es el que Prima en ti El que es más fuerte En ti Tenemos cuatro Pero cuál es el más importante Y el que más desarrolla El mayor porcentaje Porque eso tiene que ver Con la toma de decisiones Tiene que ver Con los resultados De tu vida Tiene que ver Con absolutamente todo Y además Hoy Vas a aprender Cuáles son esos tips Y cuáles son esas cosas A tener en cuenta Para cerrar una negociación Seguramente usted No hace parte De Gano Excel Aún Y tienes una empresa Tienes empleados Esto te va a servir Aún Para desarrollar Y potencializar El negocio Que hoy Estás desarrollando ¿Quién ha visto A un cerdo Lanudo Que ponga huevos Que sea lechero Que bucee Que huele ¿Alguno ha visto? Entonces Muchas personas Se pierden En la multitarea Quieren hacer De todo Pero no terminan Siendo eficaces En nada Porque no se concentran En una de sus fortalezas Y la desarrollan Por ejemplo La diamante Ángela Tiene una fortaleza Muy Muy Destacada Frente Al producto Se ha especializado Y su fortaleza De transmitir Ese conocimiento Hoy la ha puesto En escenarios Muy importantes Pero si ya hubiera Dejado de lado Eso Y se ubica Hacer otras cosas Y ahondar Termina teniendo Mucho conocimiento En todo Pero No se especializa En nada Entonces Quiero que Este liderazgo Hoy Tome esas recomendaciones Porque queremos Que a tu equipo Lleguen los diamantes Más grandes De todas las Américas Pero que tú estés preparado Para liderarlos Porque te va a llegar Un águila Que quiera hacer las cosas A su manera Y quiera volar distinto Porque te va a llegar Un pato influyente Porque te va a llegar Quizás Una ardilla serena Porque te va a llegar Cada uno de esos perfiles A tu equipo Y cómo los vas a trabajar Cómo los vas a manejar ¿Les interesa saberlo? Perfecto Pregúntate esto Tómale foto Y te vas A tu casa Y luego haces el ejercicio ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis limitaciones? Y en cuáles situaciones Puedo aumentar mi efectividad Al aplicar mis fortalezas Entonces Hoy por hoy Todos conformamos Equipos de trabajo Si nosotros Aprendemos A conocer esto Vamos a ser Más efectivos A la hora De designar Quién es el capitán Del equipo Quién es el que lleva La información Quién es el que Va a manejar audiovisuales Cuando yo conozco esto Me vuelvo más efectivo Pero queremos Poner el águila Hacer tareas Que el águila No va a hacer Y luego ¿Sabe qué? Atropellamos a ese líder Diciéndole Tú no sirves Tú no estás comprometido Y lo que está pasando Es que estamos desperdiciando El potencial Y las fortalezas De nuestra gente Por no conocernos Y conocer a mi equipo O conocer al prospecto Las personas exitosas Tienen una particularidad Que se conocen muy bien Y al conocerse muy bien No acostumbro a poner Tanta información En las diapositivas Pero yo quiero Que te la lleves Porque seguramente No grabas el audio O tomas pocos apuntes Llévate esto Que esto es muy importante Lo puedes socializar Con tu equipo de trabajo Desarrollan un estilo De conducta muy personal Conocen sus fortalezas Conocen sus limitaciones Las manejan Y desarrollan Una mejor comunicación Un mejor liderazgo A la hora de presentarse En inconvenientes O situaciones En un equipo de trabajo Por eso Las personas exitosas Trabajan mucho en su ser Trabajan mucho en conocerse Trabajan mucho En quiénes son Para poder desarrollar Equipos De altísimo liderazgo Hoy Yo quiero que te salgas Con una idea principal Y es que independientemente Qué temperamento Prime en ti Tú eres muy poderoso Y tú eres muy poderosa Y que no necesitas Porque Yo le hacía De hecho Hay un examen De la personalidad Yo se lo hacía A mis hijos Para que ellos Conoceran sus fortalezas Y trabajaran más En sus fortalezas Que en sus mismas debilidades Y Angeli me decía Mamá Pero es que yo quiero El otro temperamento Y Juan decía No, pero es que yo quiero tal El primer paso Es Aceptar Lo que Dios nos ha dado De que estamos dotados Todos tenemos dones Y talentos Muy importantes ¿Cómo podemos entendernos Entonces a nosotros mismos? Que no existe Un mejor perfil Que todos son Exageradamente Importantes Tal vez tú admires A alguien Maravilloso Pero no necesitas Ser ese alguien Necesitas Es aceptarte Y reconocerte Y te vuelves Mucho más productivo Y productiva Cuando entiendes Tu propia conducta Y tu propio temperamento Y entonces aquí Viene El primer temperamento Que viene diseñado Con un animalito Que es el tiburón Tal vez ustedes Han escuchado esto Muy seguramente Y yo quiero llamar aquí Yo los he estudiado A los diamantes Muy bien Y sé El temperamento De cada uno De ellos Ay, ay, ay Y sé El temperamento De cada uno De ellos Un dominante Voy a llamar A una dominante Una mujer No es que hoy Sea un tema De mujeres ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? Pero quiero llamar A la diamante Viviana Porque ella Es una dominante Ella es una dominante Entonces Es posible Que muchas personas Si me regalan Un asientico Lo voy a tener Te voy a tener Aquí en la tarima Un buen ratico Vivi Pero esto es Sencillamente Para que cuando Tú estés allá afuera Y tengas A una Viviana Potencialices A esa Viviana Y tengas Si, siéntate Por favor Y tengas A una diamante Royal O muchas diamantes Royales Como Viviana En tu equipo ¿A cuánto Les gustaría Tener? Ok Un temperamento Como el de Viviana Que es dominante O como el de Angélica Que es dominante O como el de Angélica Que es dominante Tienden Tienden A crear Un ambiente No tan sencillo En un equipo De trabajo Y es difícil De ser aceptado En un equipo De trabajo Por el ímpetu Por la seguridad Por la certeza Porque son sin freno Para hacer las cosas Porque nadie Las detiene O los detiene Estoy hablando De un dominante No estoy hablando De Viviana Estoy hablando De un temperamento Pero yo quiero Que ustedes Somen este ejemplo Porque tal vez Entramos a criticar A las personas Pero es que quiere llegar A hacerlo todo Pero es que quiere Venir a mandar Pero es que levanta La voz Es el temperamento No es culpa De la persona Es el temperamento Que tiene Y sencillamente Por eso se comporta así Le gusta resolver problemas Y alcanzar soluciones rápidas Cuestiona el status quo Porque eso Porque aquello Prefiere respuestas directas Ese es el dominante Y yo quiero Que tú te vayas Viendo en la definición Para que tú digas Hoy Yo creo Que yo soy un dominante Hay muchos más diamantes Hoy tomé el ejemplo De la diamante Viviana Que dice el dominante Prefiero ser Mi propio jefe No le gusta Ser subordinado Sé lo que quiero Y lucharé por ello Cuéstele lo que le cueste Y no para hasta lograrlo Y me gusta Retarme a mí mismo Ese es el estilo Dominante Si te identificas Con ese Tal cual Cierto Levante la mano ¿Quién se identifica Con este estilo Dominante? Por Dios Uy Dios mío Que bien Pero tú crees Que ese es el mejor Perfil que existe Respóndame ¿Ese es el mejor? Entonces ¿Cuál es el mejor? Todos Todos son el mejor Todos son el mejor Normalmente El dominante Es el que ocupa Cargos gerenciales Es el líder De un equipo Es el líder De un grupo ¿Por qué? Porque toma Decisiones rápidas Porque tiene seguridad Porque aún Al sentarse Se le nota Se le nota Se le nota La seguridad Estilo Influyente El influyente ¿Con qué animales Que lo comparamos? Exacto Con el delfín Yo voy a invitar A un influyente De acá De los diamantes Voy a invitar Al diamante Andrés Guzmán Venga acá Venga acá Que yo lo conozco Un poquito Usted Yo te conozco Un tris Aquí con respecto Al influyente Hay algo interesante Eso ¿Cómo entró Viviana A la tarima? ¿Entró? ¿Me siento? ¿Dónde? Ah, me siento Andrés entró Haciendo así Haciendo ¿Ustedes no notaron Que es que en un segundo Protagonista De la serie Pero es bueno O sea Yo Mire Nada de esto Nada de esto Es una crítica Si no Es un autoconocimiento Porque ese es El poder de él El poder de él Es que cada vez Que se para Conquista No es que me conquisto Pero facilito Facilito Se motiva Al convencer Influenciar A los demás Es abierto Espesa sus pensamientos Sentimientos Con palabras Prefiere trabajar En conjunto Con los demás Jamás Un influyente Trabaja solo El influyente Es el que mueve masas El dominante Es el que lidera Cargos Que se requieren De mucho liderazgo Pero el influyente Moviliza masas Influye Por eso La palabra Influyente Influye Sobre los demás Al hacer Un poco desenfocado No Andrés Un influyente Porque Quiere hacer De todo Quiere hacer De todo Y no se enfoca Fácilmente En una tarea Le gusta contar Historias Y entretener A los otros Esa es la forma De llegar Si usted tiene Un influyente En su equipo De trabajo Revístase De mucha paciencia Y escúchelo Porque normalmente Es el que tiende A distraer A todo el equipo Con sus historias Pero es demasiado Poderoso Y ahorita Vamos a ver Por qué Quiere estar Libre De trabajos Detallados Y de control Nada que lo controle Y puede entusiasmarse Con muchas cosas Ese es el influyente El influyente Es uno De los temperamentos Que más Les encanta Hacer Network Marketing Si usted Realmente Quiere tener Rápidamente Un diamante Tenga muchos Influyentes Porque le encantan Los eventos Los reconocimientos El aplauso El participar De premios De viajes Estilo de vida ¿Cuántos influyentes Hay aquí? Todos tenemos De influyente Pero que prime El influyente En usted Buenísimo Estilo No, es que todos Tenemos los cuatro Temperamentos Pero por ejemplo Yo te hice a ti El test Y tú saliste Con el 70% De influyente Y el 10% De cada uno De los otros ¿Listo? El influyente Quiere quitarme El micrófono Y seguir hablando De él Pero no lo voy a dejar Sí, se me va a tirar Aquí la conferencia Yo por qué Lo llamé a él Sí, sí Estilo cauteloso Regáleme en otra silla Voy a llamar Aquí a un erizo De los diamantes ¿Quién se considera erizo? Yo ya lo tengo Yo ya lo elegí Porque ya sé quién es Pero quién se Ustedes ¿Quién creen Que sea un erizo De esta primera mesa? Oscar Salazar Venga acá Oscar Salazar Él es un erizo ¿Les está gustando La información? ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Les parece de interés? Bueno Bueno Súper chévere Solamente ustedes Imagínense En que les lleguen Estos dominantes Estos influyentes Estos erizos A su equipo de trabajo La estallamos ¿Cierto? Pero en grande ¿Qué pasa con el erizo? El erizo normalmente Se reconoce Por cómo entró Al escenario Y se sentó Como Vamos a ver Con qué salen ¿Usted notó Que cada uno Entró distinto Al escenario? El uno Él no Se sentó Y así Con la cabeza Al frente Vamos a ver Con qué sale La diamante angélica En otras palabras Como dicen por ahí En un barrio De Palmira Me está boleteando Le motiva Alcanzar Estándares altos Es más diplomático Examina Los pros Y los contras Prefiere un ambiente Con expectativas Claramente definidas Le encanta Analizar las cosas No se siente bien En situaciones Muy emocionantes Por eso Ver a Oscar Emocionado Y llorando Como lo vimos En un camino A diamante A mí me tocaste El corazón A mí me tocaste El corazón Porque es muy complicado Que se muestre Vulnerable Un cauteloso Lo guarda todo Guarda todos Sus sentimientos Guarda todo Pero una vez También los muestre Wow Eso también es poderosísimo Le gusta trabajar Con gente muy organizada Y tiene estándares Muy altos En otras palabras No come entero El cauteloso Es muy importante En un equipo de trabajo Y normalmente El cauteloso Es el que Lleva todo lo detallado De un equipo Es el que desarrolla Un sistema El que lo pone A funcionar Al interior De los equipos El que organiza Claramente Los espacios La información La coherencia La línea Todo Tener un cauteloso En el equipo de trabajo Es impresionante Lo difícil Es que llegue Un cauteloso Porque vas a tener Que estar muy bien preparado Y ya lo vamos a ver Porque les voy a A mostrar Cómo es un cierre efectivo Para cada uno De estos temperamentos ¿Quieren verlo? Listo Lo vamos a ver Vamos entonces A mirar El estilo Sereno Estable ¿Quién de esta mesa Ustedes creen Que tiene un estilo Sereno? No, ella no Alirio No cuesta Porque él es un dominante Yo ya te tengo Mejor dicho Alirio Venga acá Que usted Es un sereno Estable Y entonces Uno cree Que un sereno Estable Hay un sereno Tener un sereno En el equipo Sabes que es tan poderoso Porque es el que trae Equilibrio Paz y tranquilidad A un equipo de trabajo Es el que puede Coger todas las situaciones Mientras El dominante Está gritando El influyente Está despistado El erizo Está pensativo Aquí El sereno Está creando Un ambiente Delicioso Dentro de un equipo De trabajo Fuerte Aplauso Para nuestro diamante ¿Cómo entró Alirio Al escenario? Un poco tímido Y con las manos Así Ahí conocemos Entonces miren Que eso es en automático Yo les dije a ustedes Que llegaran así Que entraran así Esto fue preparado No, yo no sabía Que yo tenía Esto preparado ¿Sí? Pero Usted de entrada Puede reconocer Cuando le llegue Un prospecto Se siente Y ponga las manos Como las tiene Alirio Usted tiene un sereno Frente a usted Y es muy diferente Como se presenta Una información Nancy dice Ay me sacaron A mi esposito Ella sabe Que no estoy mintiendo ¿Cierto? Miremos Le gusta trabajar Con las personas Que se lleven bien No le gustan Los conflictos Los problemas De eso se sale Ustedes cuando han visto Al diamante Alirio Enredado en algún Problema de liderazgo Nunca Jamás Y jamás Lo van a ver Se puede confiar Cuando hay que cumplir Una tarea Espectacular Tener serenos En el equipo de trabajo Porque son los que más Ejecutan las tareas Son los más juiciosos Y les gusta Ayudar A los demás Entonces Miren Estos perfiles Miren Estos perfiles Están interesantes ¿A cuánto les gustaría Tener Unos Diez diamantes De cada uno De estos estilos De personalidad La estallaríamos ¿Verdad? ¿Cómo puedo promover Una relación Agradable Con mi prospecto? Me voy a enfocar Ahora en el prospecto En cómo usted Podría cerrar Efectivamente A cada uno De estos temperamentos Con el dominante Con Viviana Con una Viviana En tu equipo ¿Quién es más Es dominante Acá Lirio También Cuesta es un dominante No, ella es Cerisa María Alejandra Es Cerisa Lina es dominante Lina es dominante ¿Quién es más De acá De la mesa? No, no Ella es Cerisa No, ella es Cerisa Ella es cautelosa Obviamente Y por eso La información Que nos trajo Tiene que ver Con la investigación Y de todo Porque ella es cautelosa Entonces En el caso Del dominante Lo que usted No debe de hacer Cuando llegue Un prospecto Usted le vaya A presentar El negocio Lo que usted No debe hacer Con un dominante O una actitud Una actitud negativa Que orienta A los problemas Obviamente Ni con ninguno ¿Verdad? Querer tomar La decisión Por el cliente Nunca motive La decisión En un cierre A un dominante Porque el dominante No necesita Del esposo O la esposa Del hijo De nadie Para tomar Una decisión La toma En la mesa Y punto Y es un sí O es un no Ese es un dominante Pero cuando usted Forza Un cierre Y le dice Pero venga Para que pague Con un dominante No lo hagas Omítete todo eso Si tú le das Una buena información Al final te dice ¿Dónde pasó la tarjeta? Y me voy por el paquete 3 ¿Sí? Entonces A veces cometemos Muchas equivocaciones Porque hemos estandarizado El proceso De la presentación De un negocio Es así Y punto Son 15 minutos Y ya Empiezo por compañía Producto Plan de pagos Y ya Y hemos Estandarizado Tanto el proceso Que nos hemos perdido La oportunidad De cerrar Diferentes temperamentos Por no saber Cómo manejar Un cierre efectivo ¿Qué no debes de hacer Con un dominante? Demasiados detalles Ya le voy a decir Un cierre efectivo Esto es como Lo que no deberías de hacer Y lo que deberías de hacer Destacar resultados Es decir Que tú te pongas A decirle a un dominante Mira yo tengo esto Yo he logrado Yo, 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 yo Lo pierdes Destacar la lógica De las ideas Y el procedimiento Hablar demasiado Tú sí puedes Con un dominante Tener una presentación De 15 y 20 minutos Y lo cierras No necesitas Más tiempo para él O para ella Y transmitir indecisión Si usted está indeciso Si usted dice Te hace una pregunta Ay, cómo te dijera No sé muy bien Ya Le creaste desconfianza Y como el dominante Es tan seguro Y dice Ay no, eso no es para mí Y puedes perder En esa primera cita La oportunidad De un cierre Lógicamente Que con un buen seguimiento Puedes volverlo A obtener En tu equipo Lo que deberías de hacer Dar respuestas directas Y concisas Ofrecer alternativas Y opciones Es decir Existen tres paquetes Uno, dos, tres ¿Cuál te gusta más? Preguntas cerradas No abiertas Evitar hablar sin pensar Es decir Que cuando tú hables Te fluya Porque tienes la información Con un dominante Por eso equipo Yo los invito A que nos equipemos Todos De la información Porque tú no sabes Cuando vas a tener A un erizo Cuando vas a tener Un influyente Un dominante Un sereno Frente a ti Y con cada uno Particularmente El cierre Es completamente distinto Le tomaron foto ¿Cierto? Al dominante Bueno Tómenle foto Porque voy a seguir Es por el tema Del tiempo Dios Me quedan 15 minutos Y lo vamos a sacar En 15 minutos Vámonos con el influyente Lo que tú no debes De hacer con el influyente Mejor dicho Ser bebé frío Y reservado No con el influyente Usted vea Cójalo Solo yo lo hago Nadie Y entonces Ahora Ya escucharon Cójalo Con un influyente Tú puedes Tener Un saludo Muy cálido Abrazarlo Es más Decirle Que zapatos Tan bonitos Tienes Y ya Con eso Ya tiene un cierre efectivo Con que tú Le digas No Andrés Estoy hablando De un influyente Cuando tú le dices A un influyente Y le destacas Algo Del físico Y también De su personalidad Ya lo tienes contigo Ya lo conquistaste Hablar Condescendientemente La presentación Entonces con un influyente Relájate Puedes reírte Ya Puedes Puedes quitar la atención De ese momento De negocio Con un influyente Lo puedes hacer Escúchalo Atentamente Sea abierto Amable Caluroso Evita dominar La conversación Y mostrar Sus habilidades De expresión Es decir Me parece Que eres demasiado Inteligente Uy Cogiste esta información Muy rápido Tú eres muy bueno Entonces todo eso Hace Que un influyente Ya sienta Una empatía Increíble contigo Y ya el resto De lo que tú le digas Es cháchara Porque ya está contigo Ya dijo Sí dentro de él Y tienes que Sacrificar tiempo Para establecer Una relación Con un influyente Primero tienes que ser Amigo O amiga Antes que ser un socio Y presentarle un negocio O números fríos Con un influyente No Una de las cosas Que bueno Ahorita en el cierre Les digo Algo del influyente Sí Ah y ustedes Tomaron la foto Sí, sí, cierto Es que Si no me quedo ahí ¿Vale? Con un cauteloso Con un erizo También tengo como erizo En el equipo de trabajo Un Rafael Guzmán ¿Por qué Rafa Se demora tanto En tomar la decisión De hacer parte Por ser erizo? Si él hubiera sido Un influyente Él hubiera estado Desde el día cero Con nosotros Pero era erizo Entonces por eso Lo entendemos ¿Qué no debes de hacer Con un erizo? Finalizar demasiado rápido Recuerda que el erizo Se basa un cierre En el erizo Es en la información Que tú les puedas dar En los datos En las estadísticas No hables tan fuerte Con un erizo O sea que tú seas un dominante Y le estés presentando Un erizo Y le hables fuerte Lo incomoda Habla normal Habla a la misma Tono de voz Que él está hablando Dar palmas O gestos demasiado personales Entonces tú llegas Donde un erizo Y ¡Ay! ¡Qué rico que estés aquí! Como ¡Ay! Pero acá todo el mundo abraza Toca ¿Sí? Un erizo Ahora Hay erizos transformados Por este liderazgo Que ya aceptan besos Y abrazos Y ya no pasa nada Y lo melosean Y ya no pasa nada ¿Sí? Pero aún les cuesta Un poco eso Les cuesta mucho Ser inexacto Apático Cuando respondes preguntas ¿Sí? Con un erizo Ten la información Ten el PDF El video O sea Ármate De toda la información Porque te va a bombardear Por todos los lados Y una vez Él tenga la información Él firma Si a ti Un erizo No te firma Es porque no tiene seguridad En la información Que tú le diste Y por eso no está contigo Lo que sí deberías de hacer Que tú estés bien organizado En la información En tu presentación personal Utilizar datos comparables En Colombia Se consumen tantas tazas De café Y de esas El tal porcentaje Ganoderma Es nuestra visión Utiliza mucho Los números Los porcentajes Las tablas Lo que estamos vendiendo El mercado cautivo Que tenemos Los nichos Los que estamos tocando Todo eso Es la información Que tú debes de darle A un cauteloso Brindar respuestas detalladas Concentrarte en los detalles Resaltar calidad Confiabilidad Y seguridad Hablemos entonces Tómenle la foto a este Para que en estos últimos Ocho minutos Hablemos del cierre efectivo Y te bajas con esta Información Para el sereno Lo que no deberías de hacer Con un sereno Ser demasiado directo Con el sereno Tú tienes que armar Un espacio De seguridad Para él De confiabilidad De paz Es más No le presentes A un sereno El negocio Donde hayan gritos De niños Mucha bulla Porque lo aturde Porque no le gusta Esos ambientes Tienes que buscar Un ambiente muy relajado Y muy tranquilo Brincar bruscamente En sus reflexiones Que tú estés hablando Y salte de una información A otra No Porque el sereno Normalmente necesita Procesar cada punto Del que tú le dices No porque sea erizo Sino porque le gusta Que eso sencillo Que tú le diste Le haya quedado a él Bien interpretado En su mente Exigir un ritmo acelerado No le vas a exigir Un ritmo acelerado Jamás A un sereno Porque la palabra Lo dice sereno Se toma su tiempo Va a su ritmo Es tranquilo Y sabes Todos deberíamos En este tiempo Aprender tanto De los serenos Porque lo que más Necesitamos hoy por hoy Es la inteligencia emocional La serenidad Y la tranquilidad A la hora de tomar decisiones Y desarrollar negocios Lo que deberías de hacer Ser sincero Honesto Abierto Escuchar con la debida atención Destacar un procedimiento Paso a paso Que lo lleve a la meta deseada Es decir Mostrarle el A, B, C El paso al paso El cómo se hace Muy detallada la información En el cómo Basado en el cómo Hablar sobre el servicio Y amabilidad Cuando tú tienes un sereno Frente a ti Y tú le dices Aquí en este modelo de negocio Se le sirve a mucha gente Y se le ayuda a muchas personas ya Porque el sereno Es el idealista El que quiere ayudar Al mundo entero Es más Cuando tú le sacas El por qué al sereno Él dice Porque con este proyecto Voy a ayudar a todo el mundo No me voy a ayudar Yo, ni mi familia Ni mis hijos A todo el mundo Y ahí tienes a un sereno ¿Sí? Porque Ahí sale su capacidad De servicio Todo el tiempo Listo Ahora sí Hablemos De los cierres efectivos Para cada temperamento ¿Quieren? ¿Están aburridos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Es un aplauso Ahí como para Animarnos un poquito Bueno, en los cierres efectivos De aquí los presentes Dominante tiburón Influyente del fin Cauteloso erizo Y sereno balleno Un cierre efectivo Para un dominante Esta información Es tan espectacular Porque usted va a salir de aquí Corrigiendo muchas cosas Que quizás en el día a día Estamos fallando Yo corregí Y ahora soy un poquito Más efectiva En nuestro proyecto empresarial Para un dominante Lo más importante es ¿Cuánto me voy a ganar? Cuando a usted le salgan Con la pregunta Venga, pero yo ¿Cuánto me voy a ganar? Ay, tengo un dominante Entonces usted Coge el plan servilleta Y ya no lo va a presentar En la parte de adelante Sino en la atrás Y usted va a empezar Por los números Porque los primeros Diez minutos De tu presentación Van a ser claves Para el cierre De un dominante Muéstrale números Y dile Tú te vas a poder ganar Esto, esto y esto Y la presentación Va a ser diferente para él Si tú arrancas Por la empresa Por el producto Por el modelo De network marketing Ya cuando llega Los números Está cansado Porque él solamente Tiene 15 o 20 minutos Para atenderte ¿Listo? ¿Qué herramienta Le vas a mostrar Para el cierre efectivo A un dominante? Tú lo vas a reconocer Cuando lo tengas al frente ¿Y sabes por qué? Porque un dominante Está sentado Tal cual Como está Viviana En una presentación Sigue así Sigue así Esa es la posición ¿Sí? La nalguita Está en el filo Del asiento Ahí en el filito Porque ya se quiere ir Porque ya quiere Que termine Entonces ahí Lo vas a reconocer Y te va a mirar Fijamente Porque es muy seguro Y muy determinado No se dejen abrumar Por un dominante Sino que usted Sea habilidoso En el cierre Y muéstrele El millón de dólares Que se puede ganar Mensualmente Con esa oportunidad De negocio Con el plan de compensación Que tenemos Entonces muestra El plan de compensación Y los ingresos diversos Como quiere toda la información De forma inmediata Vas a crear una carpeta Y se la vas a pasar Inmediatamente Porque tú no vas a tener Tiempo De socializar Con un dominante Él quiere la información Ya Y lo más importante Es que tú le digas Como sé que tomas decisiones Por tu futuro Quiero saber En qué paquete Te vas a posicionar hoy Esos son los cierres Efectivos para un dominante ¿Cuáles serían las palabras? La importancia De la posición en la red Ubíquese en el plan servilleta Y solamente cierra Un dominante Diciéndole Hay que tomar Una posición en la red Porque esta semana Voy a ubicar A más personas Y van a quedar debajo de ti Y el dominante dice Ok Porque quiere estar de primero Quiere ser líder Quiere encabezar Y no se va a perder La oportunidad De tomar una posición Esas son las palabras efectivas Reconocer su liderazgo Y proyectarlo Los resultados rápido Te veo Viviana Yo te veo a ti Como una líder Muy importante De mi equipo de trabajo Y contigo Podemos aperturar Muchos países Ya Ahí está El cierre efectivo Cierre efectivo Para un influyente El influyente Hace eso Está sentado así Se está riendo Está Está así ¿Cómo fue que te sentaste ahora? No Venga a hablar No Venga a mentir Eso Entonces el influyente Cuando llega A una presentación Tú lo reconoces Porque empieza a mirarte La marca del reloj Porque te mira Porque te mira el pin Oh, este tiene un reconocimiento Acá Te mira los zapatos Te está escaneando De pies a cabezas Entonces no se sienta mal Porque usted dice ¿Ven este qué? Que viene mirando todo No, tienes a un influyente Frente a ti Solamente manéjalo Es sencillamente eso Muéstrale estilo de vida Para un influyente La mejor forma No es sacar el plan servilleta No le saques plan servilleta A un influyente Sácale el magazine Y muéstrale todas las historias De los diamantes De todo lo que han logrado Y ya tienes un cierre efectivo Con un influyente Videos de los eventos Mire los eventos Que estamos haciendo Y tú puedes estar En estos eventos Y tú puedes ser reconocido En uno de estos eventos Yo recuerdo que Andrés Una de las cosas Que me decía es Muéstrame quién aquí Es famoso en esta industria En esta compañía O no me decías Muéstrame de Estados Unidos Quién ha tenido un reconocimiento No me hablaba mucho de dinero Pero sí me hablaba De tener una posición de influencia Dentro de un equipo de trabajo Entonces eso es demasiado importante Una reunión de equipo Donde se presente Y se sienta parte de él Es muy importante Que si usted tiene Influyentes en seguimiento Usted los invite a una reunión No importa que no haya pagado A una reunión de liderazgo Y lo presente Y le diga Mira él pronto Va a ser parte De este equipo de trabajo Y él Es una persona Muy influyente En su medio Por eso solamente paga Porque ya hizo parte De algo grande Hizo parte De algo grande Usted reconoce Un influyente Porque Normalmente necesita La aprobación De otros Cuando a ti Un influyente Te pregunta ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal te pareció? Tú tienes Un influyente Un dominante No necesita La aprobación Lo hace Piensen lo que piensen Y sigue El influyente Venga ¿Cómo le pareció? Deme retroalimentación Fibá No sé qué ¿Sí? Por ahí Veo a un Andrés Albarrán Él es un influyente Moviliza masas Ese es el temperamento Que predomina en él ¿Cuántos quieren tener A muchos Andreses Albarrán Y Andreses Guzmán En su organización? Son expertos En movilizar masas Y en traer Muchísima gente ¿Por qué? Por el estilo de vida Que pueden tener En nuestra industria En nuestro modelo De negocio Las palabras Perfectas Para el influyente Serían Este negocio Solo consiste En tomar café Y hacer amigos Ese es el cierre efectivo Ya Consiste en viajar Por todo el mundo Hacer amigos Tomar café Vivir súper delicioso Y Usted conoce Al periodista Tal O al vicepresidente O a tal personaje importante Él está tomando También nuestro producto ¿Cómo? Él también está tomando Él también hace parte No, entonces yo también Puedo hacer parte Porque ve que Personas importantes Hacen parte De nuestro proyecto Entonces Importantísimo Que Le muestres eso Ahora el cierre efectivo Para el cauteloso Para el erizo En un negocio Lo más importante Para él es la solidez De la compañía El tiempo que lleva La facturación Que tiene El componente Del producto Ya que de eso Depende Su decisión Cero dinero ¿Cuánto me voy a ganar? No es lo que le interesa Viaje, reconocimiento No le interesa Pero sí ¿Dónde voy a depositar Mis fuerzas? ¿Dónde es que yo Voy a llegar? Y si esto me respalda En el tiempo Y si esto es sostenible Entonces por eso Es muy importante Que les des Muchos argumentos Del proyecto Que le estás presentando Los datos Las estadísticas Los números Todo lo que se está vendiendo En qué países estamos Hablar de toda La credibilidad Y seguridad Del proyecto Eso no es así ¿Sí? No me equivoqué Dije ¿Qué tal que me descache Yo acá con Oscar? Pero Pero por eso Nosotros Como líderes Tenemos que tener La información De los cuatro Tenemos que estar preparados Para que cuando Cada uno de ellos Llegue a nuestra mesa Podamos nosotros Tener ese cierre efectivo Para un sereno Para un sereno No sé si me salté La del sereno atrás Bueno La del sereno Es muy importante Que tú le digas No estás solo Haces parte De un equipo De trabajo No te vamos a dejar solo Vamos a hacerlo juntos Es muy importante eso Conversación amable Y relajada Historias de éxito De líderes Con su temperamento Es muy importante Que tú le muestres A un sereno Que otro como él Es exitoso En esta industria Pero importantísimo ¿Por qué? Porque sí necesita La aprobación Y necesita ver El resultado De otros Que se parezcan a él Para tener más confianza Ciclo del éxito La metodología De planación Para un sereno Es un ciclo de éxito Cada semana Ojalá usted reúna Todos los serenos Solo los serenos De su equipo de trabajo Y siéntelos hacer Ciclo de éxito Y usted en los próximos Seis meses Va a tener nuevos diamantes Serenos En su equipo de trabajo Esa es la metodología De planeación El cómo El ABC El paso a paso Ya Usted no le entregue Más que eso Al dominante Hay que detenerlo Un poquito a ratos Porque lo quiere hacer A su manera Pero luego de que Se sistematice Ya Está dentro El cómo Es lo que Más le importa Al sereno es Cómo lo voy a hacer Cómo lo voy a hacer Creo que todo esto Nos lleva A concluir En un espacio Como este Que debo de Empezar a conocerme Y a conocer Qué equipo de trabajo Tengo Si usted Si usted Tiene muchos Serenos Si usted Tiene muchos Erizos Muchos Influyentes Muchos Dominantes Sepa que el Uno sirve Para liderarle Un país Sepa que el Otro sirve Para movilizar Masas Para atraer Gente Para atraer Gente Influyente Para despertar Inspiración En otros Recuerda 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 que si Tienes Si van a llegar Erizos A tu equipo De trabajo Serán las Personas Que serán Más estructuradas Y le harán Una estructura Diferente A tu equipo De trabajo Y que si Llegan serenos A tu equipo De trabajo Vas a poder Llevar Un programa Organizado Vas a poder Ejecutar tareas De manera Sencilla Y va a poder Duplicar Un proceso Que queramos Duplicar Al interior De nuestras Organizaciones Ellos Son Importantísimos En nuestro Equipo De trabajo Porque cuando Tú le dices Vamos a hacer Algo En tanto Tiempo Lo hacen Si tú Le muestras El cómo Cada uno De ellos Es importante Quiero que Por favor Les den Un fuertísimo Aplauso Gracias Gracias Por acompañarme En este Espacio Pueden Sentarse Ah bueno Aquí estaban Las palabras Para el sereno Para que le tomen Foticos Importante Yo te apoyo No estás solo Cuentas conmigo Hay un equipo A tu alrededor Ay perdón Venga que yo Eso Tómele fotico Esas son las palabras De cierre efectivo Yo creo Que en este tiempo Usted ha pensado Cuántas personas De su equipo Son Con cada uno De estos Temperamentos Espero que Esta información Te equipe hoy Porque A tu equipo De trabajo Van a llegar Personas mucho Mejores que tú Mucho mejores que tú Y si tú Te acostumbras A liderar Perdóneme La expresión De tu ombligo Hacia abajo Tú no vas a crecer Tú debes De estar preparado Para liderar Personas De cintura Hacia arriba De gente Mucho más grande Mucho más capacitada Con mucho más Estructura Lo más importante Lo más importante Es que tú Hoy te reconozcas Quién eres De qué estás dotado Cuáles son esas Características Que te acompañan Y te equipes De las herramientas Que te van a permitir A ti Como líder Ser efectivo Información Para los erizos Cautelosos Para los serenos Para los influyentes Organicen una carpeta De herramientas Y cuando usted Tenga uno Frente a usted Mándele Y esté preparado Porque le van a llegar De esos Aquí tenemos Varios De esos hombres Y mujeres Que hoy Inspiran A este liderazgo Y que Con sus diferentes Temperamentos Han hecho Y han hecho Crecer esta compañía Han hecho Facturar A Gano Excel Inclusive Poniéndola En un lugar Como número uno Así que Los necesitamos A todos A cada uno De ellos Y que lo más Importante Es que tú No te quieras Parecer a ninguno De ellos Que lo más Importante Es que hoy Entiendas Esta frase Que es con la que Ya me retiro De ese auditorio Con demasiada Frecuencia Algunos hombres Sacrifican El ser Al ser Distintos Lo que más Queremos De ese liderazgo De Gano Excel Es hombres Y mujeres Que sean Ellos Auténticos Y que se levanten A ser La historia Más memorable De sus vidas Muchísimas Gracias Adiós 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 Adiós